capítulo 23 después de todo podría necesitar una educación las siguientes dos semanas pasaron rápidamente las comidas se comían en silencio ed no quería hablar con gordon y gordon no quería arriesgarse a que ed lo insultara sólo para que él le gritara y asustara a link y link nunca fue alguien que hablara de todos modos e iniciar una conversación estaba fuera de discusión las únicas palabras que intercambiaron entre ellos ocurrieron el primer día de secundaria cuando gordon le preguntó a él cómo iban sus clases y si le agradaban sus profesores él respondió con un gesto grosero y consiguió tareas adicionales para la próxima semana se negó a usar su uniforme y lo enviaron a casa temprano pero no llamó a gordon para que lo trajera a casa y en lugar de eso hizo novillos en la biblioteca gordon confiscó la tarjeta de la biblioteca de él y amenazó con agregar meses a su castigo si alguna vez volvía a hacer eso aunque gordon tuvo que admitirlo se alegró de que hiciera novillos estudiando en la biblioteca y no en alguna de las otras formas mucho más ilegales que hacían la mayoría de los adolescentes que hacían novillos ahora era el primer día de clases de link a diferencia de que había asistido a los primeros años de escuela en su pequeña ciudad natal link nunca había ido a la escuela antes a menos que contara las historias que solía contar el árbol de ku y mido lo había mantenido al margen de la mayoría de ellas saria le contaría sobre ellos más tarde cuando jugaran en su arboleda secreta en el bosque perdido pero no fue lo mismo gordon dijo que la escuela era una escuela privada k-8 y que la mayoría de los niños iban directamente a la misma escuela secundaria a la que asistía él lo que explicaba el código de vestimenta similar a link le picaba el chaleco y no estaba acostumbrado a los pantalones largos pero no quería quejarse gordon ya dejó a ed en la escuela secundaria y ahora era el turno de link link no quería bajarse del coche quieres que entre contigo preguntó gordon mirando a link a través de la ventana retrovisora puedo encontrar un lugar para estacionar no soy demasiado mayor entraría con edward si me dejara se rió gordon qué pasa si no le agrado a nadie qué es lo que no me gusta de ti eres amable educado guapo no no lo soy link se sonrojó les agradarás lo prometo cómo puedes prometer si no puedes estar seguro mira link gordon se giró para mirar a link a la cara eres un buen chico hay muchos niños en esa escuela al menos a uno de ellos seguramente le agradarás quieres que te ayude a encontrar tu salón de clases enlace asintió gordon se detuvo en un espacio de estacionamiento y ayudó a link a salir del auto llevó la mochila de link ya que link tenía dificultades para cargarla con su yeso y aparato ortopédico y para sostenerse con sus muletas cuando entraron gordon le preguntó a la señora de la recepción donde estaban los salones de quinto grado y luego ayudó a link a ubicarse con su mochila en su cubículo tengo que quedarme link preguntó cuando gordon comenzaba a irse si me temo que si dijo gordon revolviendo suavemente el cabello de link tienes que ir tengo que ir a trabajar siempre estás en el trabajo hizo un puchero link soy un hombre muy ocupado y mi trabajo es muy importante lo sé pero link frunció el ceño regresaré a recogerte a las tres de acuerdo y sabes cómo usar tu teléfono enlace asintió y si no puedes comunicarte conmigo puedes llamar a bárbara o arbey bárbara siempre contesta su teléfono está bien dijo link a diferencia de link estaba dispuesto a escuchar a gordon cuando le mostró cómo llamarlo si era necesario además a diferencia de link no había sabido cómo usar un teléfono antes y la expresión de su rostro cuando probaron el teléfono de link y escuchó la voz de gordon saliendo de la pequeña caja en su mano no tuvo precio lo harás bien link dijo gordon ahora realmente tengo que irme le revolvió el cabello a link una vez más y luego se fue la mayoría de los otros padres aunque eran pocos se habían despedido de sus hijos con un abrazo pero gordon no creía que link estuviera preparado para eso todavía el aula le era ajena los escritorios estaban colocados en grupos de cuatro o cinco esparcidos por la habitación frente a una televisión gigante que link no reconoció tenía parlantes y una extraña caja encima pero link no sabía para qué servía el profesor un hombre de aproximadamente la mitad de edad de gordon estaba sentado en un escritorio en un rincón en el lado opuesto de la habitación de los escritorios estaban el cubículo y las estanterías además de una gran pila de almohadas sillones tipo puff y algunos sillones más pequeños también había un mapa de gotham otro de eeuu y otro del mundo el profesor tenía un cartel de la liga de la justicia en el fondo de su escritorio link reconoció a batman superman el marciano y la mujer maravilla pero había otros que no conocía link notó que todos los demás niños estaban mirando pequeñas tarjetas en cada escritorio antes de sentarse pero no estaba seguro de por qué y no estaba seguro de cómo le ayudaría a determinar dónde sentarse link todavía estaba de pie junto a los cubículos deseando que gordon se hubiera quedado un poco más para ayudarlo a encontrar su asiento cuando sonó el timbre los niños que aún no estaban sentados corrieron a sentarse dejando sólo uno vacío link nunca se había sentido tan aliviado en su vida hasta que trató de llegar cojeando a su asiento y uno de los niños en la misma isla del escritorio le dio una patada a su muleta cuando pasó golpeó el suelo con un ruido sordo y un grito aterrizando sobre su aparato ortopédico una muleta golpeó el suelo y la otra se estrelló contra la pata de un escritorio haciendo un ruido enorme que llamó la atención del profesor quién hizo eso prácticamente gritó cuando vio a link en el suelo con tres extremidades lesionadas y muletas inmediatamente corrió hacia link y lo ayudó a llegar a su escritorio quién hizo esto dijo inmediatamente mirando al chico que había hecho tropezar a link honey yo no lo hice honey que definitivamente lo hizo adoptó una expresión inocente en su rostro bueno viste lo que pasó honey se encogió de hombros inofensivamente me hizo tropezar dijo link en voz baja se está haciendo el tonto señor sánchez viajón y hacerle tropezar dijo una niña levantando la mano con entusiasmo mientras hablaba estaba sentada frente a honey en una isla de escritorio separada alguien más vio lo que pasó el señor sánchez la ignoró nadie salió en defensa del inco de la chica link notó que uno de los niños en el escritorio de la chica escribía algo sobre la tarjeta en su escritorio pero no podía distinguir nada desde donde estaba sentado y como nadie salía en su defensa no sabía qué hacer bueno el señor sánchez miró la tarjeta en el escritorio de link lo siento link quieres sentarte más cerca de los cubículos por ahora enlace negó con la cabeza las tarjetas debían tener sus nombres se dio cuenta podría tener algún problema muy bien clase el señor sánchez hizo que la clase comenzara encendió el televisor gigante y agarró un bolígrafo que estaba en una bandeja debajo cuando escribía en el televisor dejaba una marca en la pantalla pero no como un bolígrafo link estaba fascinado con eso pero como ninguno de los otros niños estaba asombrado no preguntó por si era de conocimiento común y lo hacía parecer estúpido alguien sabe lo que es esto la niña levantó la mano y dijo con entusiasmo un rompehielos es un juego para conocer a otras personas honey levantó la mano si honey honey repitió palabra por palabra lo que dijo la niña muy bien honey el señor sánchez volvió a escribir en la pizarra link estaba muy confundido vamos a jugar primero a dos verdades y mentira anotó tres cosas yo iré primero muy bien quien puede adivinar cuál de estas es la mentira esta vez nadie levantó la mano y la niña empezaba a desanimarse link porque no lo intentas un link no sabía lo que el señor sánchez había escrito en la pizarra el segundo hizo una suposición descabellada muy bien fui a california de luna de miel no a perú el señor sánchez agarró una bolsa y le arrojó una pequeña barra de chocolate link qué tal si eres el próximo le tendió el bolígrafo a link tengo que escribirlo preguntó enlace m mis yesos o si por supuesto dilo en voz alta y yo lo escribiré qué tal un eso está bien supongo link comenzó a ponerse rojo cuando notó que todos lo estaban mirando o muy bien cuéntanos tres cosas sobre ti dos de ellas que sean ciertas y una que no y todos adivinarán cuál es la mentira el que acierta se lleva un caramelo y si nadie acierta obtendrás tres dulces más un link de repente se olvidó de todo sobre sí mismo yo no puedo pensar en nada murmuró link está bien volveremos contigo llamó a otros estudiantes quienes escribieron sus nombres y luego tres cosas sobre ellos mismos el resto de los estudiantes levantaban la mano cuando el señor sánchez les preguntaba si pensaban que uno dos o tres eran falsos link simplemente levantó la mano cuando la mayoría de los estudiantes lo hicieron y hasta el momento no creía que nadie sospechara su terrible secreto cuando todos se fueron el señor sánchez olvidó que link se había saltado su turno y casi estaba libre de culpa joni levantó la mano si joni te olvidaste de link dijo joni parecía feliz de ver la cara de link caer o tienes razón lo siento link qué tal si vienes aquí y les cuentas a todos sobre ti no lo olvides dos verdades y una mentira puedo quedarme en mi asiento seguro gracias un número uno crecí en un bosque número dos soy adoptada y número tres mi madre era de londres nombró la primera ciudad que se le ocurrió que estaba en la tierra pero que no era gotham quien cree que fue el primero un poco más de la mitad de los estudiantes levantaron la mano segundo sólo unos pocos niños levantaron la mano tercero más alumnos que el segundo pero menos que el primero muy bien cuál fue número tres dijo link no sé quién es mi madre apuesto a que eras un bebé feo y ella no quería mirarte más se rió joni lo suficientemente bajo como para que el señor sánchez no lo escuchara sí probablemente asintió link con tristeza joni no esperaba recibir una respuesta tan resignada pero no era algo en lo que link no hubiera pensado ya con profundo y agonizante detalle tarde y noche cuando no podía dormir lo cual era frecuente joni simplemente resopló la siguiente actividad fue una entrega de folletos fue como una pesadilla tras otra para link no estaba seguro de poder continuar con su farsa pero tendría que intentarlo no quería que nadie lo supiera tenían una cuadrícula con cosas interesantes y tenían que conseguir que la gente firmara un cuadro que correspondía a ellos si firmaran cada caja en 10 minutos recibirían un caramelo al principio link pensó que sería imposible ya que no sabía lo que decían las cajas pero descubrió que si no hacía nada la gente acudiría a él y le preguntaría si podía firmar una de las cajas restantes por suerte para él la primera persona que le preguntó le preguntó si era multilingüe y como lo era iliano gerudo e inglés y como tenía los brazos enyesados en realidad no tuvo que encontrar la casilla que correspondía a él ya que los estudiantes tenían permiso para escribir el nombre de link por él todo lo que link tuvo que hacer fue decirle a la gente que era multilingüe y entregarle su hoja para firmar una casilla vacía una vez que se corrió la voz de que link era el único en la clase que era multilingüe todos acudieron a él para obtener honorariamente su permiso para firmar su caja multilingüe y él terminó antes que nadie ya que podía firmar su propio nombre en una caja le había pedido a la primera persona que le pidió que también firmara su nombre ya que escribir todavía era difícil cuando terminó el ejercicio nadie conocía el secreto de link todos sabían que era multilingüe y se dio cuenta de que no tendría esta muleta cuando le quitaron el yeso y el aparato ortopédico en un mes jugaron algunos juegos más y luego llegó la hora de la merienda de hecho gordon le había preparado su propia merienda y almuerzo antes de llevar a eddy a él a la escuela y luego ir a trabajar él mismo todavía se estaba acostumbrando a que gordon le preparara comida pero siempre era una sorpresa agradable darse cuenta de que alguien se preocupaba lo suficiente por él como para hacer todo lo posible para asegurarse de que tuviera comida para comer incluso le había comprado una lonchera especial de martín manunter y una bolsa de hielo para poder mantener la leche fría las ganancias de la lonchera se destinaron a ayudar a los refugiados toda la mercancía de la liga de la justicia se destinó a varias organizaciones benéficas como superman y los marcianos fueron a refugiados green lantern fue a veteranos y flash fue a niños en hogares de acogida link comió su merienda sólo en su escritorio hasta que llegó honey al principio link pensó que sólo estaba sacando algo de su escritorio pero luego agarró las muletas de link y las mantuvo fuera de su alcance link no podía perseguirlos sin las muletas sólo pudo mirarlo con impotencia devuélveme mis muletas exigió link qué vas a hacer al respecto llorarle a mami o cierto ella no te quería mi mi padre adoptivo es el comisionado de policía dijo link entre cerrando los ojos amenazadoramente no toleraría que otra persona lo tratara de la misma manera que miedo lo trataba no no lo es sólo dices eso para asustarme resopló honey no no lo soy él lo es claro y mi papá es el presidente de eeuu devuélveme mis muletas ven a buscarlos lisiado finalmente link estaba en una situación en la que su supervisor tenía piernas y su matón no podía hacerle lo que quisiera sin repercusiones señor sánchez honey tomó mis muletas link gritó usando su voz más herida y angustiada el señor sánchez que estaba comiendo su propio refrigerio y sentado frente a su computadora se sorprendió por el vídeo que estaba viendo y miró a su alrededor hasta que encontró a honey sosteniendo las muletas de link justo fuera del alcance de link y link lamentándose lastimosamente por su herida ante la injusticia pequeño chismoso gruñó honey pagarás por esto honey qué estás haciendo nada señor sánchez honey también aprovechó su angustia al máximo no sé por qué es tan molesto le pregunté si podía verlos primero no no lo hizo link sollozó honey devuélvele a link sus muletas no dejes que te pille haciendo esto otra vez o no tendrás recreo bien honey empujó las muletas de link hacia él y regresó con sus amigos al otro lado de la habitación link mantuvo sus muletas en su regazo y volvió a comer en silencio honey sólo se estaba metiendo con él porque pensaba que no podía defenderse si no le hubiera permitido a honey la satisfacción de molestarlo o permitirle la victoria tal vez perdería interés y lo dejaría en paz no había funcionado con mido pero el bosque kokiri era un lugar pequeño y mido no tenía a nadie más a quien molestar link odiaba la idea de dejar que honey intimidara a otra persona pero desesperadamente no quería meterse en una pelea no sabía qué haría si gordon se enojara tanto con él como lo estaba con él el resto del día transcurrió sin incidentes link no tenía ganas de salir al recreo y se quedó en el salón de clases con el señor sánchez por lo que honey no podía intimidarlo sin que link volviera a delatarlo no tuvo que participar en educación física porque no podía participar en educación física y la clase de español fue súper fácil todo lo que hicieron fue aprender a decir cosas como mi nombre es y buenos días si link pudiera aprender por sí mismo un inglés casi perfecto utilizando un traductor extraterrestre y su hermano podría aprender español de un profesor y en la clase de español en un 90% el maestro decía algo en español luego lo que significaba en inglés y luego la clase lo repetía en español incluso felicitó a link por su acento y le preguntó si era hablante nativo la clase de arte era sólo dibujo lo cual link hizo de todos modos tuvieron que dibujar a su familia luego su casa y luego su comida favorita de todas las cosas que link debía recordar el logotipo de london ranch no era algo que esperaba olvidar y dibujar una taza de leche le parecía aburrido pero dibujar una vaca le parecía estúpido al final se dibujó bebiendo leche junto a una vaca para simbolizar que le gustaba la leche muy muy fresca sin embargo la clase de teatro fue la más difícil la actuación de link nunca fue muy buena y era terriblemente tímido si todos lo miraban y luego tuvieron que leer un guión link pidió ir al baño y se quedó en un cubículo por el resto de la clase usando la excusa de que sus muletas y yeso le hacían muy difícil orinar en link y a recta a pesar de lo horrible que era como actor el maestro se lo creyó pero no podría usar la excusa para siempre temía el día en que le quitaran los yesos y tuviera que hacer todo lo que los profesores esperaban de él y él no podía hacer tendría que encontrar una manera de solucionar su problema sin que nadie lo supiera todas las pruebas que tomaron en su salón de clases principal fueron de opción múltiple o de verdadero o falso si link pudiera encontrar una manera de conseguir la hoja de respuestas podría memorizar el orden de las burbujas llenas y pasar cualquier prueba sin que el señor sánchez o gordon se dieran cuenta de su horrible secreto si pudiera profundizar en cinco templos para despertar a los sabios y cuatro para despertar a los gigantes podría colar las hojas de respuestas de sus exámenes desde el escritorio de su maestro entonces nadie tendría que saber que no sabía leer y gordon no se daría cuenta de que link no era digno de que gordon lo llamara hijo y